Antes de empezar amigos, solo quería decirles que este video que están viendo es una pequeña reinvención Podríamos decirlo así, de un video que hice hace ya varios años Que si no lo han visto, se los dejo por aquí para que pasen, le den un like y se partan de la risa un rato Para complementar este video además, y ahora si sin más, vamos a ello 20 maneras de matar al Capitán Case 1. Magnum Tenemos que irnos jefe, tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 2. Magnum B2 ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 3. Rifle ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 4. Rifle B2 ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 5. Pistola de plasma ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 6. Cagándolo a piñas Tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 6. Cagándolo a piñas 6. Cagándolo a piñas ¿Qué dices? ¡Benedetto cagado! ¡Carlos Tevez también! 7. Rifle de plasma Tenemos que irnos jefe, tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 8. Rifle de plasma B2 Desde que el pacto la controle por completo ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 9. Ponchándolo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él chicos 10. Sniper 11. Null Scoop 12. Sniper B2 13. Tripshot 14. Aglejoneador 15. Explosión de aglejoneador 16. Matándolo de placer carita pervertida 17. Aglejoneador B2 17. Aglejoneador B2 18. Granada Frag 19. Trickshot Definitivo 19. Trickshot Definitivo 20. Minun